La planta que se convierte en zombie Tía, dice que si tú comes esa planta te puedes convertir en zombie Así que ellos tenían mucho miedo Tía, son esas plantas rojas Y como ven eran esas plantas rojas que te convertían en zombie Ahorita la voy a probar para decir zombie Así que la señora fue a comer esa planta ¿Tú crees que esa señora se convertirá en zombie? Mami, te cuente que los hermanos bros se van a despertar con todas las tramposas en el torneo de tenis Uy, si hermano hace boludo y está haciendo una estrategia para poder ganar el torneo de tenis Vamos a impedirlo porque los hermanos bros tienen que ganar Me muestra, mira, Juan Luis acabó de crear una pelota de tenis pero con fuego para ganar este torneo Juan Luis no se trompó, se fue a limpio Mira, va perdiendo Mario Oiga tía, cuenta la ley en la que dentro de ese bosque se encuentra la cueva de Peppa Pig Sí, es verdad sobrino, cada vez que pase por aquí se oyen las voces extrañas Eso es verdad tía, vamos a ver igual, vamos a ver igual Tía, acabo de escuchar ese sonido aterrador Sí, sobrino, que se está moviendo ahí, está papi Es verdad, ahí está papi La bruja que invocaba a los espíritus Amiga, ¿te diste cuenta de esa bruja? Sí, está llamando a un espíritu del cielo Yo creo que se convirtió en sapo Así que nos dimos cuenta que la bruja se había convertido en un sapo La casa embrujada de los pica piedras Mira si te diste cuenta que esa casa es de los pica piedras porque está embrujada Uy, sí, amiga, al parecer está Vilma con Pedro Uy, no, vamos a decirle que se salga de esa casa Vilma y Pedro salen de esa casa porque está embrujada Vilma y Pedro salen de esa casa porque está embrujada Mira, mira, aquí salió ¿Tú crees que todas las plantas aquí están embrujadas? La tumba de la momia Mamá, ¿se se dio cuenta de esa tumba? Pues sí, mi hijita, la tumba de la momia que sale a jugar Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo Vamos a esconderlo porque después la momia sale Mamá, ¿se se dio cuenta de que la momia ya salió de su tumba y ya no está ahí? O sí, mi hijita, mírala que allá va ¿Tú crees que la momia nos puede perseguir? El cumpleaños lujoso de gigante Mamá, ¿se se da cuenta de que su nuevo gigante está celebrando su cumpleaños? O sí, mi hijita, ya hace su cumpleaños lujoso Uy, mamá, vamos a decirle que nos invita Su nuevo gigante, invítanos a tu cumpleaños Su nuevo gigante, invítanos a tu cumpleaños Mira, mamá, ¿qué dice que no nos va a invitar? ¿Tú crees que no nos va a invitar a su fiesta? Oye, mamá, ¿se da cuenta de que está la novia de Bob Esponja? Uy, mamá, soy demasiado lindo, vamos a pedirle una foto Es verdad, buena idea, vamos a pedirle una foto El mamá, ¿se da cuenta de que la novia de Bob Esponja le dio un beso a Patricio? Uy, es verdad, mamá, ¿no puede ser? Mira Encontramos a Vilma y Drácula No sé si se da cuenta de que ella está discutiendo Vilma O sí, mi hijita, está discutiendo con Drácula Uy, no vamos a decirle que no discuta Vilma y Drácula la están discutiendo Vilma y Drácula la están discutiendo Mira, mamá, que dejaron de discutir ¿Tú crees que se van a hacer mejores amigos? Encontramos a la sirena del lago Mamá, ¿se se da cuenta de esa sirena que está saliendo de ese lago? O sí, mi hijita, no se da cuenta que tiene una cola inmensa Oye, mamá, vamos a llamarla porque yo quiero conocer La sirena, ¿sabes a qué te queremos conocer? Sirena, ¿sabes a qué te queremos conocer? Mira, mamá, que no le importa y se hundió ¿Tú crees que la sirena no nos quiere conocer? ¿Tú crees que la sirena no nos quiere conocer?